Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo aumentar la velocidad, la memoria RAM, que tu teléfono sea más rápido, más fluido en cualquier teléfono marca Motorola. Yo lo voy a hacer en el Moto E7 ePower. Vamos a aprender cómo aumentar el rendimiento mejorando la memoria RAM. Para esto vamos a entrar aquí en configuración o ajustes o configuración como te marque ahí en tu modelo de teléfono. Ten en cuenta que esto funciona prácticamente para cualquier modelo de la marca Motorola. Vamos a desplazar hasta la parte final. Vamos a irnos a una opción que se llama Acerca del teléfono. Estando aquí vamos a desplazar hasta la parte final y vamos a ubicar la opción que se llama Número de compilación. Sobre esas letras tocamos rápidamente hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí y te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Hecho esto nos vamos a regresar, entramos a sistema, entramos en avanzado, nos vamos aquí a opciones de desarrolladores. Estando aquí gente nos aseguramos que esta opción esté habilitada, esté prendida. Nos desplazamos. En tamaños de buffer de logger entramos, aquí selecciona la máxima potencia que te marque en este listado. A mí lastimosamente solamente me marca 1M, pero va a ayudar de todas maneras. Ahí vamos a tocarle en la máxima. Desplázate. Enseguida vamos a ubicar 3 escalas. Son 3, mira. 3 escalas, entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Son 3 y las 3 tienen que quedar apagadas. Así gente. Nos desplazamos. Donde dice desactivar superposiciones de HW o de hardware, depende de tu modelo, activa esta opción. Hecho esto nos vamos a regresar. Una vez aquí gente, una vez aquí, hay que esperarnos un momento, un ratito, para que el teléfono agarre dicha configuración. Mientras esto sucede, yo les invito a suscribirse al canal. Listo gente, a partir de este momento, pues ya le pueden dar una checada a su teléfono, jueguen videojuegos, denle en uso a su teléfono y lo van a sentir más rápido, más potente, más veloz, más fluido. Esto es porque le hemos ayudado a la memoria RAM que se aligiere, que se aliviane para ayudar más al procesador y por resultado tu teléfono será más rápido. Bueno gente, pues eso sería todo. Esto es muy fácil, muy breve. Antes de terminar el video, ahora te voy a explicar cómo volver el teléfono a la velocidad normal, por si en un futuro lo quieres volver por X motivo, vas a entrar aquí a configuración. Entra donde mismo, para revertir los cambios, vas a entrar en opciones de desarrollador y apaga este switch, este interruptor, apágalo para dejar tu teléfono nuevamente a su estado original. Bueno, deshaciendo los cambios aquí, obviamente si tú apagas esto no se te van a borrar tus cosas ni tus archivos, ¿verdad? Ya bueno, es que te logres dejarlo a su estado original, pues ya tu teléfono volverá a su estado lento, a su estado tradicional. Yo te recomiendo que así dejes aplicado ese cambio. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. No olvides apoyar al canal.